Imagen y sonido, contenido que distingue, una cultura social a través de la pantalla. De esta forma pueden resumirse los 51 años que en este 2013 cumple el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Una institución que con la premisa de difundir y orientar las emisiones de ambos medios para el territorio nacional, hizo posible que años más tarde, Telerrebel de modernizar a los estilos televisivos cubanos. Un canal fundado y transmitido desde Santiago de Cuba. Señal que más allá de desaparecer en la ciudad héroe, como muchos aseguran, se multiplicó en un canal nacional y dos televisoras provinciales, Telecristal en Holguín y Tele Turquino. Así, como el más alto pico cubano se nombra hace algunas décadas la televisión en esta parte de Cuba. Hombres y mujeres que diariamente llevamos el quehacer de santiagueros y santiagueras hasta la pantalla chica, reafirmando nuestra identidad. No importan las condiciones, la disposición es ley. Más allá de las carencias y situaciones extremas, entretener y llevar la información a tiempo es obligatorio. Incentivos y motivaciones no faltan. Este julio desde acá celebraremos los 45 años de la televisión santiaguera, pero ante todo cubana. Un acontecimiento que día a día se recuerda con el compromiso de garantizar producciones audiovisuales a la altura de lo que hoy exige y merece nuestro pueblo. En Santiago de Cuba, Rosana Pascual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.